El congresista demócrata de origen dominicano Adriano Espaillat rechazó y consideró como actos vandálicos estas manifestaciones que tuvieron lugar, repetimos, en el Capitolio de los Estados Unidos, edificación emblemática de esta nación norteamericana por albergar las dos cámaras del Congreso. Por igual, a través del video colgado en su perfil de Instagram, Espaillat aseguró encontrarse bien luego de iniciada estas manifestaciones. El presidente Huesano, aquí en el Capitolio, sirviéndole a los constituyentes de mi distrito y rechazando el vandalismo que el presidente ha desatado en esta nación de oportunidades, en esta nación que le dio la oportunidad a un emigrante como yo de estar aquí representándolo a ustedes. Los rechazamos directamente, con energía, es un vandalismo, un criminalismo, una acción fuera de los parámetros de la ley y la democracia. Y estamos aquí para defender los votos de cada uno de ustedes.